Llegó la hora de Algo Brutal. Disfruta de la radio en estado puro. ¡Hey! Bienvenidos al Proscrito. Un programa de dos horas de duración donde tendrás la mejor música tanto nacional como internacional. Disfrutaremos también de noticias, curiosidades, efemérides y todo lo que acontezca alrededor del mundo del rock y del heavy metal. Mi nombre es Quique López y estaré acompañándote durante esas horas de radio. Y emitimos en vivo para todo el planeta desde el canal de YouTube Vibra Rock en vivo todos los martes a las 11 en punto de la noche. Y los sábados de 12 del mediodía a 2 de la tarde en la plataforma cdmusicradio.com Ya lo sabes, el Proscrito no te lo puedes perder. Comienza en este instante en Hispanidad Radio, el sótano supersónico con Juan Carlos Manzano. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! La música es el contenido de lo que llamamos felicidad Domingo 7 de febrero 8 de la tarde Desde ya salimos en directo Durante la próxima hora se nos puede seguir en la sintonía de Hispanidad Radio En el 101.8 de la frecuencia modulada y en la www.hispanidadradio.com Hay redifusiones y podcasts disponibles tanto en la red como en las diferentes estaciones de radio y canales online que proyectan nuestras emisiones La música es eterna Acompaña a nuestro caminar y permanece cosida al alma Es presente, será futuro y fue pasado Pasado que sigue impoluto en la memoria de esos románticos que, como tú y como yo no reniegan de él Más al contrario Lo reviven con una mirada al horizonte donde el sentimiento devuelve agradecido el espíritu que lo alimentó entre mensajes intangibles desnudando vestigios de juventud colmados de resistencia ante la banalidad de un negocio carente de escrúpulos y de valores Carácter especial y memorable tendrá este capítulo cuarenta y cuatro de nuestro particular y acogedor sótano Dos mil veintiuno es un año que conmemora el medio siglo debido a un amplio número de discos que con el paso de los años no han perdido vigencia mil novecientos setenta y uno queda lejos pero la brillantez hacen que esas obras permanezcan indemnes en los anales de la historia de la música difícil claro está elegir pero no pueden entrar todos igual más adelante hacemos otra entrega hemos seleccionado diez diez perlas ahí va la primera la primera Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que gozaba de canciones, ¿verdad? 50 años, como si fuera ayer. Conocida oficialmente como, artísticamente como Johnny Mitchell, la canadiense Roberta Joan Anderson comenzó su carrera al calor de la floreciente escena. folk neoyorquina, pero fue ampliando su espectro musical, convirtiéndose en una de las más admiradas cantantes y compositoras de todos los tiempos. Eso, 50 años, medio siglo, cumple su cuarto disco, como todos los que hoy dan realce a esta entrega desde las profundidades. Curiosamente, el álbum coincidió con su mejor momento de popularidad, pero con el peor emocional. Cosas de la música, Johnny captura el dolor del final de su relación con Graham Nash y la ilusión del inicio con otra junto a James Taylor. El disco se llamó Blue y es ese el tema que ya suena. Blue Songs are like tattoos You know I've been to see before Crown and anchor me Oh, let me sail away Hey Blue There is a song for you There is a song for you Inconapil Underneath the skin An empty space to fill in Well, there is a song for you Well, there's so many sinking Now you gotta keep thinking You can make it through these waves Acid booze and ass Needles, guns and grass Lots of laughs Lots of laughs Lots of laughs Lots of laughs I love you I love you Blue 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 Here is a shell for you Inside you Inside you'll hear a sigh A foggy lullaby There is a song from me Yellow There is a song from jezrochal Poco más que decir, ilustres, referentes y estandartes de la música universal, adalides del rock, ambos británicos, cada uno en su onda pero igual de determinantes. En ese 1971 también se dejaron ver con sendos trabajazos, con dos discos de los que pasaremos, las maravillosas Won't Get Fall Again y Locomotive Brat, respectivamente. The Who's Nest se tituló el álbum del combo, liderado por Pete Townshend y Aqualong, el de las huestes de Ian Anderson. Joyas, obras maestras, concebidas para permanecer eternamente entre nosotros, habrán paso, alfombra roja para The Who y Jethro Tull. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y... No... 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 Oh, maybe we've just stopped trying And it's too late, baby, now it's too late Though we really did try to make it Something inside has died And I can't hide and I just can't fake it Oh, no, 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 no It used to be so easy living here with you You were light and breezy and I knew just what to do Now you look so unhappy and I feel like a fool And it's too late, baby, now it's too late Though we really did try to make it Something inside has died And I can't hide and I just can't fake it Oh, no, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. It's too late, it's too late, now darling. Sly and the Family Stone fue un grupo de San Francisco considerado como uno de los pilares básicos del nacimiento del fan rock. Permaneció activo entre 1967 y 1983 bajo el liderazgo del cantante, productor y multi-instrumentista Sylvester Stewart, conocido como Sly Stone. La quinta obra salió al mercado con la denominación The Dare of Rios Gainom. El analista musical americano de la época, Grail Marcus, publicó sobre ella en uno de sus libros que era áspera y perturbadora, que podía ignorarse e incluso desdeñarse, pero dejarse de lado nunca. Dio en la viana. Escuchad este Logan Hayes y luego me contáis. La quinta obra salió al mercado. 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 El toque nacional a este viaje tan particular de hoy lo damos con Smudge, aquella recordada y mítica banda sevillana propulsora de un sonido único donde el rock psicodélico se nutría también del blues y en el progresivo pasaba también. Parte de su encanto creando un aura de genialidad que los mostraba sin duda como unos adelantados a su tiempo. Ya en la etapa final con la incorporación del cantante Manuel Molina tiraron más hacia terrenos del rock andaluz. Fueron dos los discos largos que publicaron ambos con Polygram Ibérica. Así sonaba el que daba título al segundo. We come to smash this time. We come to smash this time. This time of touch. We come to smash this time. This time of touch. Don't you break it, don't you touch. Don't you fear this time. This time of touch. We come to smash this time. This time of touch. We come to smash this time. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Bueno, pues buenas noches, buenísimas noches. Aquí estamos en esta edición especial del proscrito en tu canal de YouTube VibraRock en vivo viernes 5 de marzo 12 en punto de la noche y como siempre Quique López que te va a acompañar hasta la una de la madrugada. Un programita especial de dos horas de duración donde nos ha precedido el señor Juan Carlos Manzano desde la FM de Huelva con su sótano supersónico dedicado a discos que cumplían 50 añitos. Y nada, pues ayer estuvimos con el Presi en Kamikazes y con el Puma en esa presentación del documental Ellas son eléctricas, del cual pues ya os iremos dando más información. Ya sabéis que podemos empezar a emitir a partir de abril. No hemos conseguido llegar a un acuerdo con esa banda de versiones como os contamos al principio de esta historia, Classic Rock Show. Y nada, pues nos han capado las emisiones en directo hasta la primera semana de abril, concretamente, si no me equivoco, el día 6. Es el primer programa que podemos hacer en vivo. De momento, pues para entrar un poquito, para ponernos en situación, este especial de hoy en el cual, bueno, pues nosotros estaremos una horita y nada, esperamos que lo disfrutéis. Lo dicho, Quique López está la una contigo en el proscrito en tu canal de Rock y Metal en YouTube Vibra Rock en Vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues lo dicho. Nosotros vamos a comenzar ya sin más dilación. No lo vamos a hacer con un disco de 50 años como nuestro compañero Juan Carlos Manzano, pero sí con un disco que lleva un buen puñado de años sonando para vosotros. Así es que, ¡vamos al lío! ¡Vivo en un pueblo muy lejos y creen que estoy loco! ¡Gracias! 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 Bueno, pues así de bien hemos comenzado año 1988. ¡Vamos al lío! Era el título genérico de este buen disco de José Carlos Molina y sus huestes, los chicos de Ñu, del cual hemos extraído este incombustible, La Granja del Loco. Venga, vamos a continuar, echamos un poquito más atrás el reloj. Un añito antes, 1987, nos llegaban, bueno, pues los renovados Goliath, que se llamaron Júpiter, como ya sabéis, y este suspenso en amor. ¡Gracias! 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 Uda, negra, tu esclavo sé, voz fountain todo a tus pies, entre plumas te he visto bailar, Nunca te olvidaré Sangre o rosa se puede ofrecer Tú erices, amálo de Labios color, roto fuego Esto de aquí es para mí Siéntelo así, roto fuego Quémate y huele por mí Labios color, roto fuego Esto de aquí es para mí Siéntelo así, roto fuego Quémate y huele por mí Labios color, roto fuego Sí señor, los chicos de Saratoga Con un tema que particularmente A mí me encanta, rojo fuego Llego, quémate y huele por mí Labios color, roto fuego Esto de aquí es para mí Siéntelo así Pues nada, este tema estaba incluido en SLP Que yo llamo de transición del año 1997 Titulado genéricamente Mi ciudad ¿Por qué de transición? Pues que fue el único álbum que grabó Gabi Boente a la voz Fue la transición entre Fortu y Leo Jiménez Así es que por eso digo yo que es el disco Mi ciudad El disco de la transición de Saratoga Continuamos, nos vamos a lo más moderno que tenemos ahora mismo La banda de Víctor García y Alberto Ardínez Ya sabéis que tienen un nuevo proyecto Se llama Adventus Y vamos a extraer este solo uno más Cuando bajamos el telón Me siento rebusco en mi corazón Y me encuentro cuando la luz se apaga Me saco la coraza Y vuelvo al mundo de verdad Soy solo uno más, solo uno más Solo uno más, solo uno más Acabado entre mis miedos Solo uno más, solo uno más Prisionero de mis deseos Prisionero de mis deseos Cuando se acaba la función Me siento rebusco en mi corazón Y me encuentro en mi corazón Y me encuentro cuando la magia acaba Mi mirada se apaga Mi mirada se apaga Y vuelvo a ver la realidad Y soy solo uno más, solo uno más Solo uno más, solo uno más Acabado entre mis miedos Solo uno más, solo uno más Prisionero de mis deseos Solo uno más, solo uno más Acabado entre mis miedos Solo uno más, solo uno más Prisionero de mis deseos Gracias por ver el video 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 Esto es lo que os decía Disfruta de la radio en estado puro Slide 8 Gracias por ver el video 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 Efectivamente Vibrarrock y el proscrito con todas las canciones que fueron éxito y de una banda grande vamos a otra que no lo es menos o incluso lo es más todos os acordaréis no hace falta ni presentación de las noches locas locas de Kiss But I don't hear the rap that they all say They try to tell us we don't belong That's alright when they're just strong This is my music, it makes me proud These are my people and this is my crowd These are crazy, 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 crazy nights These are crazy, 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 crazy nights Sometimes days are so hard to survive Oh yeah, a million ways to bury you alive Hey, the sun goes down like a madman dream You end up tight, got a load of steam They say they can break you again and again If life is a radio, turn them to death These are crazy, 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 crazy nights These are crazy, 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 crazy nights These are crazy, 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 crazy nights C'mon Yeah Yeah Nobody's gonna change me No C's who I am These are Crazy 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 Larry ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, continuamos porque ya quedan menos de 20 minutitos para llegar al final del programa Vamos a avanzar un poquito la máquina del tiempo Nos vamos al 2006 Y aunque sea de 2006 veréis como este tema suena muy fresquito Y la verdad es que muy modernito Ellos son The Puddles y este Metal Windstar Show ¡Gracias! 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 Mated of steel We fly Like an eagle in the sky We're on the moon And we will prove We're the strongest of them ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora de algo brutal! ¡Suscríbete al canal! 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 está quedando bastante bastante guapo aunque ya me lo diréis bueno con vuestros comentarios que podéis poner por supuesto ahí en el en el canal nada pues casi 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 llegando al final desde alemania nos vamos a vamos a seguir en europa nos saltamos a finlandia y nos vamos con la banda de los timos timo tolqui y timo cotipelto que nos traen este maravilloso paradise i can't believe what is on the screen something that i wouldn't get to see many rest pieces will perish soon and we will be sure we've got to change our attitude i know that i am not the only one that's worried why don't we all wake up and realize like the birds in the sky we are falling so high we won't make any kind of sacrifice we can show a little time don't go to this cry no we lose our current days it seems to me that there's no sense at all nobody cares it's always the same mother nature mother nature's crying out in pain we are the ones to blame i know that i am not the only one that's worried why don't we all wake up and realize why don't we all wake up and realize why don't we all wake up and realize the people 只能够呈 i don't know no it feels great no i am not the only one that none of us what's relationship why don't we all wake up when we all wake up these are not ja woke up ¡Gracias! 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 En la noche Esta es tu radio ¿Vas a vender o comprar tu coche usado? Euro Records 2000 Peritos judiciales, especialistas en automóviles Peritamos el vehículo, realizamos un informe de su estado Especialistas en averías, vicios ocultos, defectos de fabricación Manipulación de kilómetros Precio especial para asegurados en compañías colaboradoras Contacte en info arroba eurorecords2000.es